Hola, casita de Bella y actualización de Monsters Inc. A ver, a ver, qué noticias me llegaron aquí a mi correo. Oh, parece que tenemos aquí como unos regalitos. Hola, hermosuras. Uy, tengo más correo. No, ya no. Bueno, André Lovers, estamos aquí otra vez con... Uy, no, esa piedra que está creciendo ahí en el camino. No nos gusta. Vamos a quitarla. Hermosuras, estamos aquí nuevamente en Dreamlight Valley, el Valle de los Sueños. Hola, Ana. Resulta que tenemos actualización. Y lo más, 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 lo que más me gusta de esta actualización, bueno, además de que tenemos puertas nuevas para abrir en el castillo, también dice la actualización que vamos a tener nuevas cosas aquí en la tienda de Don Macpato. Ah, pero yo veo lo mismo. Ya todo esto lo tengo. ¿Qué está pasando aquí? No, no es justo, no es justo. Todo esto ya lo tenemos. Vamos, pero igual me lo voy a llevar, pero... Pero bueno, no es que hace justo. Bueno, tenemos un pantalón nuevo. Y por aquí unos anteojos de la Cristo. Ah, es que la parte de aquí arriba la hicieron más grande. Ok, bueno, entonces nos llevamos por aquí estas piezas. Un lavamanos nuevo para la cocina. Alfombra, alfombra, alfombra. Eso ya lo tenemos. Yo quería la alfombra. Bueno, no se pudo, no se pudo. Ay, esto también ya lo tenemos. ¿Qué tal por aquí ventanas? ¿Se pueden comprar? Oh, sí, se pueden comprar. Bueno, ya la tengo. Uh, esta cosita de Monsters, Inc. Esa sí no la tengo. Son... ¡Oh, son tacitas! ¡Qué coquetería! Tacitas de Monsters, Inc. Una alfombra. Me la llevo. Y también nos dieron permiso para comprar más cosas. Antes solo nos dejaban 25 diarios. Ahora ya nos dieron más permisos para un montón de compritas más. Qué bueno, porque así no se me van a agotar el límite de cosas que puedo comprar diariamente. Thank you, Callie. Ok, súper. Esa actualización sí me encantó. Uh, por aquí tenemos ropa también. Ah, bueno, sí me lo pusieron. Me veo súper divertida. Uy, de casualidad andaba yo con esta mochila de Monsters, Inc. Tengo yo asuntos que tratar aquí con Jack. Ah, tenía yo que oír la conversación que iba a tener aquí con Lelada Madrina. Jack, ¿tienes algún tipo de calabaza favorita? Bueno, una vez hice mi propio tipo de calabaza con escamas. Jack, qué bueno que ya pudiste hablar con el Lelada Madrina. Sí, André. De hecho, es mi persona favorita aquí en la aldea. Mira su casa, qué bonita que es. Bueno, André, pero te quería pedir ayuda. Creo que los aldeanos todavía no saben que yo soy el rey de las calabazas. ¿Y qué sugieres, Jack? Bueno, aquí la señora Hada Madrina me acaba de sugerir que yo me haga un trono para que se sepa que soy el rey de las calabazas. ¿Y quieres que yo te ayude a hacerlo? Claro que sí, André. Oh, bueno, pues yo te puedo ayudar. No te preocupes, Jack. ¡Oh, olvidada! Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Ay, André, estoy contenta porque a Miki le gustaron mucho las flores. Pero ahora quiero hacer algo bueno para todos los aldeanos. Ah, bueno, bueno. Calma, calma, olvidada. Tenemos que ir uno por uno. ¿Por qué no ayudamos a Goofy? Ah, sí, tienes razón, André. Le voy a cocinar su comida favorita. Buena idea, olvidada. Ay, no, André Lovers. Me acaba de decir aquí la olvidada que quiere un tomate fresco y un marisco recién, recién pescado. El camarón yo creo que sí puedo agarrarlo ahorita. ¿Dónde tienen los camarones? ¡Uh, memoria! Memoria, memoria. Vamos a ver si es una pieza del rompecabezas. Ah, moneda. Camarones. Camarones, no veo camarones. Pero voy a ir a ver si me dejan agarrar el tomate fresco del huerto de Wally. A ver si me puedo. No, no hay tomate. Ah, sí, sí, estos son tomates. Pensé que eran chiles. Ah, perfecto. Ok, entonces vamos a ver si me dejan usar el tomate fresco. ¡No! No me dejaron. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver el Star Path. Tenemos nuevo Star Path de los monstruos, de Monsters Inc. Y, por supuesto, aquí vamos a activar para que nos den más puntos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal el Star Path? ¡Uh! ¡Guau! ¡Cuántas cositas! ¡Uy, me encanta, me encanta esta pared nueva! Me encanta la fuente. ¡Uy, Zimbainala! Pegatina de Zimbainala. Pegatina de Tiana y Navin, 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 Navin. ¡Uh! ¡Me encanta esta ropa! Es una actualización que nos debían para Día de San Valentín porque se ve medio romántico aquí todo esto. Tienen una nueva casita de compra aquí que está bonita, pero está un poco cara. Tienen también ropa para comprar que también está un poco cara. Así que mejor nos vamos a ir aquí a comprarle un tomate a Guzzi. Porque no me dejaron agarrar tomate del huerto de Wally. Ok, siembro mi tomate por aquí. Una regadita porque ya no ha llovido aquí en el valle. Tiene tiempo que no llueve. Ok, ¿qué les parece si nos vamos para el castillo? ¡Porque tenemos nuevas puertas! Y ya quiero ver la dimensión de Monsters Inc. Se me hace que va a estar muy, muy bonita. ¡Ah! ¿Dónde está la puerta de Monsters Inc.? Vamos a abrirla, vamos a abrirla, no importa hermosuras. Y quiero ir a ver aquí cómo se ve la dimensión de Monsters Inc. De una vez, de una vez. ¡Wow! Es la corporación. Uy, ahí vemos dónde comen ellos ahí a su hora de descanso. ¿Están peleando? ¿Por qué se estarán peleando? Bueno, tenemos que averiguar. No tienen, no tienen cafecito. Pero yo tampoco tengo nada que pueda cocinar aquí. Dice que tengo que investigar. ¿Investigar qué? Porque aquí dice que no hay nada. ¡Oh! Veo aquí un folder. Eso seguramente lo tengo que agarrar. ¿Pero cómo abro esta puerta? Como que todo está malo aquí. Todo está mal funcionando. A ver si nos encontramos alguna pista. Hmm, tienen que hacer aquí unos documentos. Una papelería. Me denegaron el acceso. Ah, entonces tengo que vestirme de monstruo, dice Zully. ¡Oh! Ahora sí, ahora sí. Vamos a entrar. A ver qué me dieron. Murciélago. Vamos a ver si los podemos engañar. Ok. Selfie, selfie, selfie. A ver, me gusta, me gusta mi disfraz. Ahora sí. ¡Uh! Ahora sí. ¡Zully! ¡Mike! ¡Buenos veros! Hola, tú debes ser la nueva persona que va a venir aquí. Y aprender en esta fábrica. Escogiste un día muy extraño para venir, ya que no sabemos qué se hizo toda la gente. Ah, bueno, no importa porque yo estoy aquí para ayudar. Ah, no es para ofenderte, pero tú pareces un humano. Y tenemos aquí una política que no podemos aceptar humanos. Pero bueno, bienvenida a la compañía. Soy James Sullivan, el CEO. Pero por favor, llámame Zully. Y este aquí es Mike Kwasowski. ¡Ay, qué bueno! Ya quiero empezar aquí a trabajar. ¡Ja! Me encanta tu actitud. ¿Nos puedes ayudar a recoger todas las decoraciones de una fiesta que tuvimos? Ah, sí, claro, ¿por qué no? ¡Wow! Andrés se ve muy prometedora. Ok, bueno, pues yo empiezo a hacer mi trabajo. ¿Cómo recojo la slime que hay aquí por estos lugares? Y la basura. Ah, bueno, la basura así nada más. Y yo me vine con tacón alto. Como que no es una buena idea para trabajar aquí el tacón alto. Muchos papeles, mucha documentación estoy encontrando. ¡Uh! Tenemos regalito. ¿Será que necesito una de estas máquinas? ¿Cómo hago para recoger ahí todo ese slime? No me está dejando. ¡Ah! Es que la tenía que lavar. Eso era. Yo pensé que facilito. Nada más la iba a recoger. Pero no, no. Teníamos que lavar aquí el piso. Ok, tarea cumplida. Vamos a ver qué más nos encarga aquí Zully. Eh, te quedo bien André, pero ¿nos podrías arreglar la máquina cafetera? No es buena idea hablar con Mike antes de que haya tenido su café matutino. Pues eso es un trabajo típico de los principiantes aquí en el trabajo. ¡Ah, qué bueno! Aquí me dice que le gusta a Mike. Un café, tres azúcares, una crema. Ok, un café, tres azúcares, una crema. Y este va a ser el cafecito de Mike. Ok, ¿qué tal el de Zully? Zully, Zully, nada más le gusta. ¡Wow! Le gusta el café súper fuerte a Zully. Quiere cinco de cafés. Le gusta súper fuerte el café. Ok, muchachones. Les tengo, les tengo aquí el cafecito. Aquí tienes el tuyo, tal y como te gusta. Y Zully también su café. Good to see you, kid. André, ¿estás lista para ver al bromista mejor de todos los tiempos? Ah, sí, sí, claro que sí. Pues, ah, pues prepárate. Porque estoy a punto de darte un show. Oh, hasta un show nos van a dar por aquí. ¡Wow! ¡Interesante! ¿Qué pasó? Ah, André, quédate tranquila. Esto es solo una pequeña emergencia. La puerta se descompuso y ahora Mike está, se quedó ahí atorado en el mundo de los humanos. Ah, voy a necesitar que me traiga su manual. ¡Uy, no, hermosuras! Eso sí que es una emergencia. Me quedó Mike Wazowski encerrado ahí en la puerta. Y yo no sé cómo entrar aquí. Necesito entrar a esa oficina, yo creo, para agarrar el manual que me dijo Zully. ¡Wow, hermosuras! ¿Cómo arreglamos esto? No puedo entrar aquí a esta oficina. Y ahí está el manual. Ese tiene que ser el manual. Estoy casi segura. Ahora, podría tener algo que ver ese pedazo de tarjeta que me encontré por ahí. Aquí veo otra cosa. ¿Será? ¿Será? ¿No será? Vamos a agarrar todo lo que brille aquí en esta oficina porque es la única manera. Ah, por aquí está brillando otra cosita. Ah, no, pero son más documentos. Yo necesito... Necesito algo que me parezca como... Pero no veo nada. No veo nada mágico. Nada con magia. Ah, tal vez aquí. ¡Ah, sí! Ahí está. ¡Yay! Ok, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, tenemos estos asuntos aquí. ¡Aquí tengo! Este es el manual. Ah, entonces no tenía ni que entrar al otro lado. Por aquí hay más documentos que de una vez me los llevo. Ok, eso tiene que ser el manual. Sí, perfecto, perfecto. A ver, Zully, encontré el manual. Buenas noticias. A ver, a ver. Vamos a tener que poner otra vez los fuses. André, ve a fijarte en la electricidad. A ver si eso arregla todo esto. La electricidad, la electricidad. Yo no veo la electricidad. Ah, bueno, aquí me encontré esto que no estaba antes. Aquí me encontré esto. Vamos a ver si sirve, Zully. No, no sirve. Ah, es que son varios. ¡Oh, ok! Ok, ok, ok. Son... Bueno, yo pensé que eran tres, pero pareciera que no. No, pareciera que también lo que tengo que arreglar son estos desconectados por aquí. ¡Oh, ok! Ok, ¿será que ya lo arreglé? ¿O todavía me faltará? Me faltan dos más. No, yo creo que me faltan dos más. Porque aquí se encendió ahora este en verde. Pero el problema es que ya no veo... ¡Oh, aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Súper, súper! ¡Ok, ok! Ahora sí, yo creo que ya podemos conectar por aquí. ¡Oh! Estaba ahí estorbando esa parte. ¿Cuántos eran? Ah, ese ya estaba conectado. ¡Súper! Hermosuras, ya tenemos dos luces en verde. Solo una nos falta y el otro tiene que estar... Sí, perfecto, aquí está. A ver, vamos a reparar de una vez por todas este asunto que se había echado a perder. Estaba en muy mal estado esta fábrica, Andre Lovers. Algo pasó, algo pasó. Yo creo que no solo puede haber sido la fiesta, pero bueno, ya. ¡Ah, qué bueno volvió Mike! ¡Qué bueno, hermosuras! Ya Zully me estaba preocupando un poco con eso de que me dijo que le podían pasar cosas muy malas a Mike en el mundo de los humanos. Pero lo logramos. Y vamos a ver si podemos invitar aquí a Zully a que vaya a Diplos de los Sueños. Bueno, Zully, te voy a confesar algo. Yo sí soy humana y quería invitarte a que vayas a visitarnos al Valle de los Sueños, que es de donde yo vengo. Ese nombre, Valle de los Sueños, me trae buenos recuerdos, pero no estoy segura de qué será. Si convences a Mike, iré yo también. Oh, qué bueno, eso debe ser fácil. Mike, mira. André, has hecho muy buen trabajo y quiero contratarte para que nos ayudes aquí a organizar todo esto, a arreglar todo este asunto en Monsters Inc. Hermosuras, vamos a tener que posponer ahí un ratito la invitación al Valle de los Sueños porque ya me pusieron otro trabajo. Aquí quiere Mike Pasowski que yo busque unas llaves, unas tarjetas de llave, dice. Pero es que yo no puedo entrar. No puedo entrar aquí. ¿Cómo hago para entrar? Ok, pero por lo menos me dejaron una pista. Dice ahí que busque yo unas herramientas que las dejaron por aquí. ¿Serán estas? Ok, perfecto. ¡Uy! ¡Súper, hermosuras! ¡Súper, súper, súper! Yo creo que ya vamos a poder abrir ahí esa puerta. De tanto no surgía, porque la verdad no surgía, completamente no surgía, porque hay varias cosas ahí que vamos a necesitar. ¡Súper, súper, súper! ¡Ahora sí! ¡Uy! Tiene razón Mike Pasowski de haberme contratado para el trabajo, hermosuras. La verdad es que sí soy súper eficiente. ¡Uh! Nos dieron más muebles. Quiero ver, quiero ver qué es. De una vez, de una vez. ¡Ah! Ese ya lo teníamos. Lo acabo de comprar allá con Don Rico Macpato. No importa. ¡Uh! Más documentos. ¡Ahora sí! ¡Uh! Ahora sí ya puedo agarrar. Podemos agarrar esto. Podemos agarrar aquí este. Cuaderno. No puede ser más papeles. ¡Eran más papeles nada más! Yo pensé que era algo importantísimo. Bueno. Pero ya, ya, ya lo tenemos todo. Yo creo que debería cambiarme en lugar de... Estoy vestida de pato Donal. Y más bien tengo que aprovechar para vestirme de Monsters Inc. Porque por aquí andamos. Mucho, mucho mejor. ¡Mike! ¡Lo conseguí! Conseguí todas las cosas que necesitas. ¡Uh! ¡André! ¡Qué bueno! Ahora sí vamos a poder arreglar aquí esta fábrica con todas las puertas para ir a asustar a los niños. Ok, Andrea. Ahora necesito que me ayudes a buscar qué es lo que hace a reír a los niños. Uy, eso va a estar difícil. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos en una misión nueva. Hermosuras, esto sí es una misión nueva. Porque nunca antes habíamos investigado qué es lo que hace reír a los niños. Y es que, como Mike es el bromista mayor, bueno, aquí hay un dibujito como de un circo. Sí, sí, sí. Un elefante. Esos también antes salían en los circos. ¿Qué tal un payaso? Sí, sí, sí. Como que tiene algo que ver con circo esto. Ok, Mike. Creo que ya sé lo que le gusta al niño de esa puerta. ¡Le encanta el circo! ¡Yeah! ¡Uh! Bueno, ahora revisa la otra puerta, André. Y ya es el party. Está uno muy ocupado en esta compañía, les cuento hermosuras. Me están encantando los cuartos. Pero, no sé, como que me da un poquito de pesar tener que estar aquí averiguando qué le gusta a estos niños. Y después ir yendo a decírselo a los monstruos. Bueno, Mike, yo creo que nada más quiere hacerles bromas a los niños. No sé, vamos a ver si... A ver, ¿qué le digo aquí a Mike? ¡No! No le puedo decir nada porque no encontré nada. No puedo interactuar con nada, André Lovers. ¿Qué está pasando? Bueno, hermosuras, pues vamos a tener que continuar en la próxima porque, pues no... Y tengo esperanzas de poder subirles el video hoy mismo. Así que, vamos a parar aquí y nos vemos en la próxima.